hola les doy la bienvenida entonces a este vídeo acaba de llegar a mi correo electrónico un regalito y no quería dejar pasar entonces la oportunidad de traerles totalmente en español una primicia de la revisión del nuevo plugin de la gente de baby audio conocido con el nombre de type y este plugin básicamente es un plugin emulador de cintas analógicas recordemos que las grabaciones en cinta pues tienen una calidad musical que a menudo las mezclas digitales carecen de ese color de ese matiz de esa textura de esa sonoridad este plugin type de la gente de baby audio pues nos trae entonces esa calidad o promete la gente de baby audio traer esa calidad analógica ese color analógico a nuestras pistas sin la necesidad de enrutar ningún audio fuera de nuestro entorno de trabajo sin necesidad de utilizar equipo hardware dicen ellos este plugin que ves en pantalla entonces en lugar de utilizar la tradicional tecnología de speed la gente de baby audio han desarrollado un algoritmo totalmente nuevo de inteligencia artificial en la tendencia hoy en día lo vemos con la gente de isotope focus right entre otros tantos desarrolladores y baby audio entonces acaba de meter a ese terreno con esta nueva incorporación entonces a su bundle de plugin y este algoritmo entonces de inteligencia artificial que ellos han desarrollado está diseñado para descifrar los matices invisibles de los circuitos analógicos y como resultado va a dar entonces una emulación de cinta dicen ellos verdaderamente fiel que va a ser más intuitivo y más creativa para los usos que nosotros le damos en los géneros modernos en donde lo apliquemos entre las características a destacar entonces de este plugin tenemos lo siguiente lo más destacable es que hace uso de inteligencia artificial entonces incluye compensación automática de ganancia decir no se van a disparar los niveles para hacer creer que porque suena más alto suena mejor automático compensa los niveles de salida y tenemos una variedad de controles para nosotros de forma muy flexible manipular personalizar el color analógico que queremos darle entonces a nuestra pista de audio a nuestra mezcla general vamos a mirar a detalle entonces los controles que incluye esta belleza de plugin tenemos en la parte superior en el girar la posibilidad de modificar entonces el color de la interfaz de usuario la intensidad de color el brillo tenemos entonces por defecto ese color grisáceo pero puedes trabajarlo en modo oscuro o si lo deseas un poco más claro te vas al modo blanco clear como llaman ellos y aquí tenemos entonces por defecto ese color grisáceo tenemos acceso a todos los presets de fábrica tenemos un buen número para partir más de 100 presets 135 en específico exactamente desde acá nos desplazamos entre los diferentes ajustes de fábrica desde acá puedes entonces guardar presets y desde aquí puedes acceder directamente a la carga de presets desde aquí podemos reiniciar los valores por defecto del plugin luego tenemos entonces dos perillas grandes en la parte central el drive recordemos que las máquinas de cinta inicialmente estaban diseñadas para colorear el sonido lo menos posible pero pues este plugin no hace específicamente eso de hecho con esta perilla la cual podemos puedes ver allí como la gráfica se incrementa el drive podemos nosotros agregar todo el color que necesitemos desde un sutil calor analógico a una distorsión bastante más pronunciada y más significativa en un momento vamos a escuchar tenemos aquí la opción para activar o desactivar la compensación automática del drive de ganancia desde que activas o desactivas esa posibilidad por defecto se recomienda dejarla activa para que no se disparan los niveles y te engañen el volumen simplemente pero tenemos aquí el output para ajustar de forma manual ganancia también automática es decir en un caso dado que apagues esta opción y el volumen percibas que de pronto se te disparó pues puede reducir o en un caso específico especial que sientas que el volumen bajo puedes entonces compensar hacia arriba luego tenemos esa perilla o slider para ajustar la cantidad de mezcla que queremos aplicar al audio tenemos procesamiento paralelo básicamente si lo utilizas como un inserto puedes ajustar entonces la cantidad del efecto sobre tu audio o si lo utilizarás en un caso específico como un envío pues lo ideal es dejarlo al 100% es cuestión de que experimentes cuánto quieres afectar tu audio tenemos luego esos controles en la parte inferior tenemos un control para agregar el famoso ruido lo que permite entonces deslizando este control pues que aumentemos la presencia de ese ruido al gusto que nosotros consideremos no es como otros plugins en donde al subir este perilla o al subir el control de ruido inmediatamente empezamos a escuchar el ruido independientemente tengamos audio en este caso solamente estará presente el ruido en el momento que reproduzcamos la pista o la sección de audio que incluya este plugin luego tenemos el control de weird con el cual podemos nosotros activar o incrementar el uso del famoso desgaste de cinta que nos genera como efectos el famoso wow y el flutter eso nos va a dar una curva de respuesta frecuencial entonces alterada que nos va a permitir decidir cuánto deseamos aplicar de ese efecto sobre nuestro audio va a generar en algunos momentos como unas fluctuaciones en la afinación lo vas a escuchar en un momento tenemos por aquí el glute que es básicamente como un pegamento que nos sirve entonces para agregar como cohesión o trabaja también como un compresor real ok si lo aplicara sobre sonidos independientes o sobre un grupo de baterías por ejemplo para lograr que eso suene como integral todo el sonido de las baterías cada parte un solo conjunto general pues glute ayuda como su nombre indica a pegar esos elementos trabajando o simulando el comportamiento de un compresor luego tenemos el input que tenemos dos opciones de trabajo el modo normal y el modo hub o caliente si utilizamos el modo normal pues es típico funcionamiento de ingreso de audio pero si quieres un sonido de audio de ingreso con distorsión ya de por sí un poco más distorsionado que el normal activas hub entonces vamos a tener más distorsión pero no vamos a afectar el nivel de volumen tenemos los modelos modelos tenemos single y tenemos dual en single por ejemplo que se viene por defecto es una emulación de cinta normal si te vas a dual entonces vamos a crear una serie de dos cintas o emulaciones de dos cintas encadenadas debajo de la estantería del plugin es decir en serial cada una va a aplicar la mitad del valor de dry que tú selecciones por ejemplo si yo tuviese aquí un dry de 20 por ejemplo entonces cada una en el modo dual cada una de las dos cintas que estamos concatenando en serie utilizaría en este caso 10 y 10 como valor de dry para darle un color obviamente distinto al sonido eso le va a dar un poco más de peso entonces a nuestro audio más grosura luego tenemos aquí enfrente el slider de presencia recordemos que cuando utilizamos emuladores de cinta o máquinas de cinta se percibe una pérdida en las frecuencias altas porque normalmente cuando se le da calor analógico un sonido como que se realzan las frecuencias graves y medias graves y se hace como una especie de atenuación a las frecuencias altas este controlcito de presencia nos permite entonces proveer de nuevo de agudos a nuestro sonido actúa compensando un poco esa atenuación para devolvernos un poco más la nitidez y el brillo que a veces perdemos con la cinta y luego tenemos aquí el high shape y low shape que son dos controles deslizantes igual que los anteriores nos permiten saturar el extremo de altas frecuencias con el de arriba o saturar el extremo de bajas frecuencias independientemente del resto del espectro frecuencial por ejemplo si necesitáramos como calentar un bus de batería sin agregar demasiada distorsión en las bajas frecuencias pues con esos slider podemos específicamente actuar sobre el rango que nosotros necesitemos podemos ajustar el tamaño en pantalla si utilizas un monitor táctil el mayor tamaño más fácil manipular esos controles con tus dedos y eso básicamente lo que nos ofrece en la interfaz de usuario este plugin tape vamos a pasar entonces a probarlo en este instante sobre una mezcla que tengo como referencia para ello voy entonces a resetear el plugin y voy entonces a bypasearlo vamos a apagarlo y vamos a escuchar entonces lo que tengo como referencia lo activamos y empezamos a jugar con los controles para que escuches la incidencia del efecto sobre el audio activamos el plugin vamos a jugar con el drive distorsionamos vamos a agregar un poco de ruido escuchen la estática efecto wall of florer desafinación escuchen el input normal vamos a hacer un poco más el drive escuchemos como suena con el input normal hay distorsión vamos a aumentar increíble luego tenemos aquí los modelos mayor peso más grueso recuperamos el brillo opaca y ya frecuencias altas solamente afectadas y bajos y juguemos por último con los presets vamos a mirar así de forma aleatoria algunos simplemente los los seleccionamos y los desplazamos a través de los mismos y escuchamos claramente aquí estoy pasando por todos los preceptos sin excepción aquí hay preceptos específicos para baterías para cajas para bajos para voces pianos eléctricos sintetizadores sonidos de plug en fin así que es cuestión de experimentar con el mismo lo más seguro es que vas a encontrar entonces el que más se ajuste a tus proyectos o al sonido que quieras procesar sobre mezclas me gusta como suena hay que probarlo sobre guitarra sobre voces independientes y encontrar la utilidad del mismo eso ha sido amigo typet 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 typet